Hola, ¿qué hay chavales? Soy Boyanin Baton y hoy os traigo un nuevo vídeo de Spider-Man Miles Morales Si no es un vídeo normal y corriente, es ni más ni menos que el final de la historia, chicos Estamos donde ayer nos quedamos, a 200 metros del inicio de la misión, de la última misión Chicos, antes de nada, dejad vuestro pedazo de like y suscribíos Si os ha encantado esta serie, lo mejor nos queda por verlo en este capítulo Muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda la serie Y los que no lo hayáis hecho, os recomiendo que os veáis la serie entera Porque ha sido una pedazo de serie y estoy segurísimo que el final no nos va a defraudar Muchísimas gracias a todos, chicos, y vamos a por el final de la historia Let's go! Es tu última oportunidad de mejorar tu equipo y tus habilidades antes de terminar la historia Sí, todo listo Let's go! Bueno, parece que empezamos con una misión de sigilo De estas que nos gustan a nosotros, ya sabéis A mí me encantan las misiones de sigilo porque me meto un montón en el papel En plan, me pongo hasta nervioso, sabéis, chicos Es verdad que ahora tenemos un poquito más de facilidad con... Mirad, aquí le meto un triangulazo sin que me vea ¿Vale? Ahora tenemos un poquito más de facilidad Y cuando nos pillan Podemos meternos en camuflaje, sabéis Entonces, bueno, pues Quieras o no, nos da un poquito de ventaja Pero aún así Es bastante, bastante chungo Matar a todos sin que te pillen Vamos, yo creo que nunca lo he hecho En la serie entera Tampoco es que nos haya dado mucho tiempo La serie es bastante cortita Pero, buah No defrauda para nada, chicos Vamos a subir, como siempre A los de arriba Del todo Que son los primeros a los que hay que matar Porque Son los que más nos pueden ver, chicos ¿Veis? Y ahora nos metemos en el camuflaje Y nos vamos ¿Vale? Eso es Y aquí ya esperamos a que se nos quite Ey, todas esas marcas Jejeje Dios mío, chicos Qué guapo el final Que la musiquita también Madre mía, chicos ¿Lo mato? Sí, ¿vale? Entonces no ha llegado No le ha dado tiempo a llamar a los demás Me parece bien Vamos a ver por dónde hay más gente, chicos Mira, aquel de arriba Aquí, este Este de aquí No lo vamos a cargar ¿Vale? Este no lo vamos a cargar ¿Vale? Aquí estás Ok ¿Dónde ibas tú? Pringadillo Aquí hay dos Chicos Vale Este Este Tiene buena vista Este Tiene buena vista ¿Vale? Pero lo puedo rematar en camuflaje Y me parece que al otro también Rapidito No Ah Vale Lo hemos matado Lo hemos matado, chicos ¿Nos metemos en camuflaje? No puedo todavía Ah, vale Pero No ha llamado a nadie No ha llamado a nadie, chicos Vale, vale Nos ha salido bien la jugada Me parece perfecto Este tiene riesgo Pero aquel no Nos vamos a ir aquí Y ahora por este Vale Muerto Y ahora en teoría El otro no tiene riesgo Ah, sí tiene riesgo ¿Vale? Nos metemos en camuflaje Porque nos había visto este Casi Casi Pero no Y lo vamos a rematar Con el cuadradito Ahí está Ya van quedando menos, chicos Si os fijáis en el minimapa Nos aparecen los puntitos rojos Donde están los enemigos Y yo no veo muchos ya Que se diga, eh Yo no veo muchos Este Este estaba por aquí desperdigado ¿Dónde están los demás? ¡Ey! Vale Nada, nada, nada No me ve, no me ve, no me ve Nada Aquí no Ey, no ha pasado nada No, no, no Aquí no ha pasado nada Pringao ¿Dónde ibas? Anda Fantasma Anda, aquí hay dos Aquí hay dos, papi Pues a este lo mato Y creo que puedo matar a la otra también ¡Gualdios! El poder veneno que nos ha dado este juego Es increíble ¡Uh! ¡Toc, toc! ¡Hasta luego! Increíble, chicos Nos quedan muy poquitos Vale Estamos haciendo lo perfecto Increíble El final del juego No hay mejor manera de terminarlo Que haciendo todo perfecto, chicos Increíble, pero cierto Vale Nos quedan dos ahí arriba del todo Y nos queda, eh Vale Este Nos metemos en camuflaje Para ponerlo lo más fácil ¡No! Esto no puede ser, chicos Pero ¿cómo le puedo estar pegando en camuflaje? Madre mía Bueno No pasa nada, chicos A ver No, voy a tener que Vale También me puedo meter en camuflaje Y haber subido este tonto Pues bueno Pues le partimos la cara así Y ya está, chicos ¿Vale? ¿Hay más? Ah, hay unos cuantos, eh Hay unos cuantos, chicos ¡Uh! Hay unos cuantos Yo creo que me voy a meter en camuflaje Vale Nos metemos en camuflaje A ver que se dispersen un poco Porque Aquí entre los cuatro Nos van a quitar bastante, bastante vida ¿Sabéis? A ver si se empiezan a ir Eso es Uno menos Otro menos Otro menos Y ahora este lo puedo rematar Vale Pero no ¿Por qué no me deja rematarlo, tío? No lo entiendo No entiendo por qué no me deja rematarlo Ahora ya me suben todos, claro Ay, deja de cubrirte ya, hombre Fringao Caray, espinaca ¿Dónde vas? Eh, eh Ah, quería cogerlo Pero no he podido Bueno, chicos Estos dos que nos quedan ya Los vamos a matar ¿Vale? A hostia limpia Porque me parece a mí Que ya nos dejamos de tonterías De sigilo Y ya estaría Vale Ahora tenemos Ojo Eh Vale, creo que tenemos que desactivar la electricidad Mediante Mediante estos cables Que vemos Y sin energía Y las persianas están sin energía Con lo cual Creo que tenemos que conectar esto aquí Esto me deja moverlo No sé cómo Ni por qué ¿Vale? Ah, mirad Tiene esto Tiene ahí como para engancharlo O sea que A ver Esto deberíamos de engancharlo así Y esto de aquí Ah, pero mira Atraviesa la pared Entonces Vamos a tirar un poquito más A ver si viene otro Porque no puede darle la pared Ahora sí ¿Vale? Le damos aquí Y a este Ahí está El primero Se sube la persiana, ¿no? Sí Vale, vale, vale Perfecto, chicos Y esto lo tenemos que desactivar Con nuestro poder veneno, tío Me ha encantado el poder veneno Que nos han metido en este juego La verdad que bastante Bastante chulo Ey, ey, ey ¿Hay que mover esto? ¿Puedo? No puedo moverlo, claro Y entonces ahora ¿Cómo conecto este? ¿De aquí puedo? A ver ¿Este puedo conectarlo aquí? ¿Llega? Sí, sí, llega Vale, vale De lujo Deluxe Y lo desactivamos Vale, ya van dos Creo que son cuatro Creo que son cuatro, chicos ¿Dónde están los otros? A ver Aquí está el otro Vale Y hay que conectarlo Aquí ¿Dónde está el este? Aquí Está aquí abajo Ah, vale Bueno, entonces bien Pillamos esto Ah, vale Hay que quitar esto Porque si no No sé yo cómo vamos a A poder conectar Y la piedra esta Eh, eh No te cabrías No, eso no Ahí no te vuelvas loco, eh Tontaina Aquí Y aquí Eso es Vale Y ahora se debería haber abierto La persiana Eso es Lo desactivamos Muy bien, chicos Nos queda uno He visto uno más Nos queda uno Aquel de allí Vamos corriendo Uh, uh Vale Enganchamos Eh, pero Ah, no llega Pero mirad No llega Pero mirad que listo soy Mirad Pam Pam Y pam Que lo había visto antes Anda, tontorrones Que lo he visto viniendo Y lo quitamos esto Y en teoría Creo que ya estaría Sí, eso es Ahora se quita electricidad Y podemos pasar por ahí Y entrar Entrar Donde se supone Que está fin Con el new form New form Vale Let's go A ver L1 Aquí está Perfecto, chicos Y hemos entrado Nos hemos adentrado En la En el centro científico Creo que era esto, ¿no? Fin ¿Estás aquí? Encuentra a Fin La exposición era Por esa sala Vale Vamos a la exposición Aquí creo que es donde estuvo Ah, un cojo De los underground A ver qué hay aquí Una herramienta Estará un poco más adentro Un poquito más adentro O sea que podemos entrar Más para adentro Ah, mirad Por aquí, vale Vale, vale Hemos entrado, chicos Acabemos con esto Tú y yo Nada, no quiere salir A la luz No quiere aparecer Por esa sala Hay que entrar por aquí, chicos Me parece A ver si no se vuelve loco Este tío Y deja de hacer El mono O las tres arañas Wow, chicos Hemos entrado en el En el centro científico Donde ellos Elaboraban todo Estamos dentro Increíble Lo que yo no sé Porque no abusa un poco más De camuflaje Por hacer estas cosas Ojo A ver nuestro proyecto Mientras somos jóvenes Hola, tío ¿Qué es esto? ¿Como un recuerdo? Creo que esto es como Una especie de recuerdo ¿Eh? ¿Dónde nos han metido? Explorar el Museo de Ciencias Nuestro proyecto está En una exposición especial Vale Pues vamos a explorar El Museo de Ciencias Lo tengo que hacer exactamente Hoy El Centro Científico de Oscar Mañana Los museos ¡Ey, señorita! ¿Un cafetito? ¿Quién un cafetito, señorita? Vale Aquí está Esta señora de verde Ahí está La recepcionista A ver qué nos cuenta Se expone nuestro proyecto No pensé que necesitáramos entrada Bueno A esta señora no se le escucha Porque Debe ser muda o algo No lo sé Necesitamos otra forma de entrar Pero por lo visto Creo que no nos ha dejado entrar No sé por qué Pero no nos ha dejado entrar Así que tenemos que buscar Otra forma de entrar A ver aquí Cerrado Hay que coger algo Reflectante Aquí nos ha marcado Yo creo que va a ser algo de esto Porque mirad lo que nos marcan aquí Estás muy sofisticado tú ¿Eh? Cállate Ahora me deja Que no me deja cogerlo, chicos Ahora sí lo tenemos Mira Espejos solares Pegajosos por detrás Así engañaremos al mecanismo sensible Necesitamos algo Para deslizarlo bajo la puerta Algo que sea largo y plano Algo que sea ambas cosas Vale Aquí nos marca Que tenemos que coger esto Aleación con memoria de forma Puedo cambiar la forma En la app del museo A ver Es una pasada Ojo, que guapo Es un metamaterial Debe ser No estará utilizando Una banda prohibida Ah, mira Podemos mover también de lado Podemos cambiarlo de forma Y girarlo Vale, pero Ya está Cógelo Que nadie lo vea Ya está Vamos Ok Lo hemos cogido ¡Ey! ¡Peter! ¿Y Dr. Octavius? ¡Mirad, chaval! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Me quedo loco Miradlo, chicos Dios Me quedo loco, chicos Cuando Dr. Octavius era bueno Y no era el Dr. Octopus ¿Sabéis? Que luego se le fue la olla ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Nos hemos encontrado con Peter Y el Dr. Octavius Cuando todavía Creo que no nos conocíamos Porque, claro Ni la saldo ni nada Como a ser un recuerdo Tengo la luz Avísame cuando la pegatina Apunte al sensor Para que la encienda Nadie nos mira Vamos, deprisa Vale Ahora me imagino Que tendremos que girar Y mover esto Para que dé la luz Ahí en la Esto no Esto no A ver Usar linterna Esta creo que es Porque si la giramos A ver Una más Ahí está, chicos Vamos para adentro Nos hemos colado, chicos Nos hemos colado Nos hemos colado Ve arriba Vamos para arriba, chicos En el ascensor Hola En teoría ya le hemos llamado No estaré tan ocupado Sacaré tiempo para nosotros En serio ¿Viene el ascensor o no? Sí viene Sí viene No nos pongamos sensibles Vamos para arriba Hola, papá Hola, señor Davis Fin Hola, señora Adiós, señora ¿Estáis pasando bien? Sacadle una foto A vuestro proyecto Papá, no pasa nada Pues claro que sí Vale, vale Nos haremos una foto Te quiero, papá Adiós Vale, ya se supone Que estamos arriba El proyecto está al fondo Guau, chaval ¿Tendrán el transformador conectado? ¿Y para qué lo quieren si no? Aunque tendrán que aplicarle biomasa Quizá conectarlo a la basura Guau ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí exactamente? ¿Explorar todo? ¿Otra vez? ¡Ey! Allá abajo me marcaba alguien verde El motor de combustible Y un solo inductor más potente que existe Vale, chicos Me imagino que hay que explorar esto un poquito Antes de que Me dejen avanzar, ¿no? Porque no veo otro sitio O otro lado donde ir Sería una pasada vivir en una estación espacial A ver, a ver ¿Usar? ¿Me ponía a usar algo? Vale, nuestro No se escuchan las voces, chicos Está bugueadísimo esto ¿Cómo has pasado? Está bugueadísimo No se escuchan las voces del tío Ni de Mike Menudo fail de juego, chavales Pero bueno Creo que es cuando nos hacemos la foto esta De los tres Que nos enseñó Que vimos Que vimos hace ya unos capítulos Eso, eh Nos hacemos aquí la fotito ¡No pienso decir eso! ¡Yepale! ¿Veis? Esa es la foto ¡Ojo! ¡El new form! O sea, todo esto ha sido como un recuerdo De Miles Aquí está Aquí está Finn ¿De dónde vas? Finn Tienes que saber No pienso escucharte más ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, bueno, bueno ¡Ey! Dios, chicos Vale, que no veía nada ¡Ey! Vale Pues nada Pegarnos contra todos ¡Wow, wow, wow! Este, este me da miedito Este me da miedo, eh, chicos Este me da miedo ¡Wow! Vale, ahí está Madre mía Electrocuta a todos, eh Vale Me he cargado el foto Este, este El grandullón Es el que me da un poquito de miedo ¡Wow! Vale A ver si nos podemos cargar ¡Ey! Y aquí vamos Ahora No, nos esquiva, chicos ¡Ey! A este lo puedo rematar Vale Lo remato Y este ¡Ey! Le esquivo Y por último Vale Ahí está No puedes conmigo ¡Y! ¡Oh, sí! Ahora le enchufamos Bien enchufado ¡Ah! Lo hemos cargado ya Pero trae los underground ¿Y qué estoy haciendo? Madre mía Pues no son ni nada Pues no son ni nada, chicos ¡Wow! Vale A este lo puedo rematar Porque tengo puntos de combo 52, chavis Tengo para dar y regalar Vale Es que vamos a este Yo siempre me gusta ir a por aquí ¡Ey! Vale ¡Ey! ¡Oh, amigo! ¡Oh! Vale A este le quitamos el arma Por tonto Y se lo podemos tirar al otro Sí Eso es Vale Esquivamos ¡Hostia! La espada esta ¿Qué? ¿Este quién es? Este ahora De la espada ¡Wow! Vale Esquivamos Le podemos enchufar Eso es ¡Ey! Volvemos Para rematarlo Muy bien, chicos Nos curamos un poquito Lo que nos queda Vale Este está aquí Muerto ¿Eh? Todas las carreteras De jardín Están bloqueadas ¿Dónde estás? Cerca de tu casa Buscándole tu Ve a la tienda de Teo Ahí está Trataremos de aguantar Mientras podamos Vale, ganke, tío A ver qué vamos a hacer por aquí ¡Wow, man! Y esta bomba Para ti, imbécil Y ahora te reviento ¿Algo más? ¿Quiere alguno más? Así me haré Vale Te meto El puño veneno ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Los han delegrado todavía, chicos Pues de estos Estos de los escuditos ¡Wow! Ey, no me dejan engancharme ¿Veis? Vale Vale, vale Bien Ahí sí que lo hemos pillado bien ¡Ay, no! Le hemos roto el escudo Sí, sí, sí Qué bien le hemos hecho, chicos ¡Uh! ¿Vale? Ahora le podemos enchufar A este no quería enchufarle, chicos Quería enchufar a este tonto A ver si puedo tirar esto Sí, qué bien Y ahora le puedo dar con esto Ah, ya está Le he derrotado, ¿vale? Hay más todavía, chicos Pero cuántos son Tú te vas a hacer, anda, pringa Para espinaca Y a este Toma, puño veneno Madre mía ¿Cuántos me quedan, chicos? ¿Cuántos me quedan, hola? ¿De dónde viene eso? ¡Ah! Tengo que pasar por aquí Vale, vale, vale Adentro Vale Me he cargado todos Ajá Y esto para ti, tonto Bueno, voy a tirar un compañero tuyo Vamos Y a este se va a comer Un puño veneno Eso es Perfecto, chicos Los tenemos dominados ya Eso es Vale Me quitamos el arma a este Me está molestando bastante Y vamos a por este Que le hemos electrocutado ¿Lo rematamos? Sí Tras de los puñitos Bastante molesto Y ahora es que le puedo meter Un puño veneno Y al siguiente también Ahí está, chicos ¡Wow! ¡Reventado, loco! ¡Oh, oh! Vale Salimos por aquí Dime algo, Ganky ¿Cómo va la evacuación? Mal Roxanne y los underground Están por todas partes Parece una zona de guerra ¿Tú estás a salvo? ¿Y mi madre? Hemos conseguido La hacienda de Con un grupo pequeño Pero Te estoy perdiendo ¿Dónde estás? ¡Ganky! Ojo Parece que tienen a nuestra madre Voy para allá Aguanta, tío Hay que ir corriendo, chicos Hay que ir corriendo No pueden tener a mi madre ahí Así como si nada ¡Uf! ¡Madre mía! Lo que nos ha costado Eran un huevo y medio, chaval Pero un huevo eran ¡Madre mía! Menos mal que lo hemos hecho Más o menos bien Y no hemos perdido mucha vida tampoco Hemos podido usar el veneno Para rematarlos En vez de para curarnos Y a ver qué nos cuentan por aquí ¿Me oyes? ¡Ganky! Aguantad Ya voy Bueno Más pelea ¿Vale? A este lo reventamos Eso es ¡Uf! Creo que van a ser bastantes aquí, eh, chicos Creo que aquí va a haber bastantes Madre mía Estoy viendo cohetes y de todo por ahí volar ¡Fu! ¡No me asespea! ¿Le pongo a quitar el arma? No ¿Y a este? No, ¿no tienen arma? Me han reventado, chicos Muchísimo ¿Pero por qué tengo que pegarme contra todos? Contra los buenos y contra los malos No lo entiendo ¿Por qué me tengo que pegar contra todos? Ya se lo reviento, hombre, ya Y al siguiente le voy a rematar a este ¿Vale? Lo rematamos Y a este voy a meter un puño Puño trueno Como Pikachu Y a estos dos Ahí está Onda expansiva, loco Madre mía ¿Cómo que vamos a tener? Y a este también Lleva el puño veneno Si lo hacemos bien, en verdad Tenemos el puño veneno cada cero coma En realidad Vale, 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 vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, vale Detrás de aquí Del muro Madre mía ¿Cuántos hay, chicos? He quedado un toque Me he quedado un toque de vida Vale, vale Me he harto lo que hay, chicos Es que hay un huevo Me meto en sigilo Ah, vale Que se están pegando entre ellos también Vale, vale, vale Esto mola más Que se peguen entre ellos también mola, chicos Es que no puedo pegar No puedo rematar a ninguno, en verdad Les pego Vale, vale, vale Estivamos Me quieren matar Vale, estivamos Eso es Ahí, contra Toma la puerta, hombre Imbécil Vale, uno menos Y a este que A este lo reviento, loco Ah, y a este lo tengo que quitar, le juro Yo creo Eh, hay que curarnos, chicos Wow Hay que curarse como sea, chicos Hay que tirar Vale, vale, vale Tirando cosas en invisible Puedo coger cositas Puedo coger veneno para curarme Esquivamos Vale Ahí, hay que tirar cosas, chicos Para poder curarnos Hasta que nos pongamos un poquito bien de vida A ver si le quito también el arma Pero, ¿por qué le traigo? Yo le quiero quitar el arma No le quiero atraer Bueno, hemos recuperado bastante vida, chicos Esquivamos Tengo el remate Uh Vale, ya estamos full Ya hemos recuperado, eh Este Este Está Este está encabreado, chicos Míralo Wow Nos curamos, eso es Y encima a la vez ¡Ey! ¡Me han quitado toda la vida! ¿Qué coño? Me han quitado toda la vida, chicos ¿De una? ¿De un golpe? Me han quitado toda la vida ¿Qué es esto? ¿Y este qué hace? Tío, deja de pegar a la policía Vale, vale, vale Nos volvemos a curar ¡No! Hombre, no Quería hacer eso Quería coger ¡Ey! A este le tengo que quitar El activito Lo quito Ah, pues no Pues le puedo atraer a mí Vale, pues le atraigo Y ahora le voy a meter el puño Pero no Porque te lo mereces Y ya está Y nos curamos un poquito Por lo que nos ha sobrado energía Bueno, ahora ya También encima francotiradores Mola Mola, chicos Vale Tomar por culo, hombre Francotirador Vale, vale, vale ¡Oh! Es que son... ¡Ah, vale! En el minigapa nos marcan Cuatro cuadraditos ahora Pues los reventamos, chicos ¡Ey! Amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ey! Amigo ¿Qué haces, tío? No puedo hacerle nada Madre mía Me he dado a curar, chicos Vale ¡Oh! Toma ya ¡Oh! No puede ser, chicos Bueno, este está conmovido Lo podemos reventar un poquito Y a este también Le voy a ver Y a reventar ¡Ay! ¡Ah, no! Le quería tirar fuera Para abajo Esquivamos Vale, yo creo que este ya no... No, nos queda uno aquí Nos queda uno, chicos ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Uf! ¿Te escondías o qué? Ven aquí que te doy yo Lo que te mereces Vale, ahora sí Y... Patada columpio Uno menos Y patada columpio Otro menos ¡Uh! Rapidito este, ¿eh? Chicos Vale A ver si lo podemos tirar también No, a este le quito el arma Ahí, raro Alviva el hombre Y a este lo rematamos Que nos anguló ¡Uh! Vale, vale Lo tenemos controlado Más o menos, chicos Y este, ¿qué hace? Tira el hombre Vale También uno menos Y a ver si podemos tirar Ah, nada Le damos con el arma Bueno, no está mal tampoco Tiene que buscarlo con el arma Y a este le voy a quitar el arma También, por tonto Y ahora ¿Ya está? Vale, vale Perfecto ¿Dónde iba el trufinado? Ahí está Y ahora al otro Lo rematamos, chicos Está por aquí, ¿no? ¿No había un otro por aquí? No, vale Ya están Ya están todos Nos queda una, me parece Vale No hay gente aquí Ni nada No se le escucha muy bien La señal está débil, chicos Vale Y vamos, chicos Ya no nos queda nada A ver si le podemos tirar a este No Vale Uno muero Uno muerto Y a este le reviento, hombre, ya Y ahora ya nos tenemos que bajar abajo Vale, vale, vale Aquí te tengo Voy a meter la paliza de su vida Y a este también Un poquito en vez Buah, lo mato de un puño solo, eh Increíble Pero cierto Pero cierto Y este me lo cargo aquí también Y aquí vamos Y este dónde iba, corriendo ¿Dónde vas tú, papá nata? Vale Acumulamos combo Para rematar a este Por ejemplo Eso es Madre mía Cuántas hostias Estoy repartiendo aquí Estoy repartiendo más hostias Que pan Ey, ey, ey Ey, ey, ey Me habéis cabreado Me habéis cabreado Vale Vale, vale, vale ¿Dónde haces? ¿Qué haces tú? Tirándome, imbécil ¿Eh? Ah, quiero rematarlo Quiero rematarlo Vale, bien, bien, bien Musculamos chicos Un poco Esquivamos Ey, ey, ey Que me tienen encerrado Ey, ey, ey Me va a hacer un bucaque Bien, bien Chicos Así no me dejamos escapar No me dejamos ni lo que tirar Vamos Vale, esquivamos Qué bien, qué buena esa Esquivamos Bien Eso es, chicos Vale Ahora ahí tienes que ir a poquita vida, ¿no? ¿O qué? Oh Poquita vida me queda a mí Wow, man Me han sacado el sigilo ¡Me han sacado el sigilo! Toma No Y no lo fallo Bueno Con paciencia Tirándole un poquito de cosas Vale No, es que no puedo acercarme a ellos Tengo que tirarles cositas Ahí está Ahí está Vale No Mamá A ver si lo puedo reventar, tío No puedo pegarle con nada Uf Estos dos están aquí en medio de la nada Como, vamos Están aquí en medio Aguantando hostias Como si fuesen aquí Hull ¿Vale? Y ahora Tiene que luchar No puedo generar Ey, ey, ey Amigo Amigo Ey Esquivamos, chicos Tiramos una puerta Va a coger veneno Tiramos otra puerta A ver si podemos acumular veneno Esto sí que le va a doler, ¿eh? Esto sí que les ha dolido Yo creo Vale, chicos Recibamos Vale Recibamos Hay que pegarle No, tío Increíble Madre Vale, vale Nosotros tenemos que insistir un poco, chicos Para calmarnos A ver cómo me puedo cargar esto Dos que pesados son, ¿eh? Vale, ahí le tengo Le tengo a este A este le tengo, ¿eh? Ey, amigo Madre mía Vaya hostia me ha dado, loco Puedo matar de alguna manera, tío Estos dos ¿Verdad? No, esto no Esto no Esto no Vale, a ver si puedo Vale, esquivamos A ver si puedo Acumular Para el veneno Lo voy a acumular para el veneno, chicos Si no, no lo voy a poder matar nunca Vale, ya está Tenemos veneno No, esto no Pero a ver Si hago así Esquivamos al otro Y a este ya le tengo que poder reventar, ¿no? Esquivamos Seguimos Ahí está Ahora la silla Los dos Eso es Lo que nos han costado Esos dos grandes, chaval ¿Dónde estás? ¿Podéis salir de allí? Madre mía ¡Dios! ¡Dios! Oídme Tenemos que salir Pero solo puedo llevar a algunos Ya ha empezado Espíritu, me lo he visto ¡Logo de aquí, muchacho! Ana Tienes cosas más importantes que hacer Tiene razón Ve Evacuaremos a la gente Volveré Lo sé De acuerdo, escuchad ¡Puerta, puerta! ¡No os dejéis a nadie atrás! ¡No! ¡No sabes lo que haces! ¡Merecen lo que se les viene encima! ¡No! ¡El reactor! Krieger lo manipuló No solo vas a destruir todo Roxxon Plaza Eliminarás a todo Harlem del mapa ¡No dejaré que me mientas otra vez! Demasiado tarde ¡No! Empieza lo bueno Ahora sí Vamos, let's go ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo le puedo pegar? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Ahora no? ¿Pero cuándo le puedo pegar? ¡Ey! ¿Me quieren dejar en paz? Bueno, hola Me voy a callar, me he callado un poco Porque es que si no No puede ser, tío Pero si es que no puedo atacarla de ninguna puta manera Venga, vamos allá, chicos Hay que esquivar y esquivar y esquivar Pero no sé cuándo Estoy esquivando Estoy esquivando, joder Vale, probamos Nos curamos un poquito Pero cuándo le puedo pegar, chicos Sigue esquivando A ver si ayuda No, no puedo pegarle ¿Vale? 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 Si provocas una fusión en la plaza acabarás con Harlem ¿De dónde te sacas? Esquivar, esquivar, esquivar y esquivar ¿O qué? Vale Vale, esquivamos Pero no lo estamos curando, sigo Mientras esquivamos Vale ¿Ahora? Ah, le puedo rematar, le puedo rematar Ahí está, vale, vale, vale Bueno Por lo menos le hemos podido atacar Vale, esquivamos Vale, esquivamos Otra vez Y esto lo puedo tirar ¿Ahora? Ah, vale, sí, vale Tengo que ir tirando cositas Estoy levantando Vale, pero Vamos Vale Y ahora toma Venga, hombre Le he tirado esto Vale Le tiro una silla Imbécil Toma, una silla de madera, hombre Ahí está Ahora sí que la he reventado, chico Ahora sí que la he reventado, ¿eh? ¡Oh! Sigo Madre mía, vale Que a veces parece que no Que no la voy a esquivar, ¿sabes? Vale Una pierna en la cara Y te paleo la cabeza Ya está Y paro Que si no Te vas a poner tu empita Ahí está La tenemos, chicos Ahora la tenemos Aquí contra la pared Y sigo Porque no te dejo en paz Yo no quiero luchar Hablaremos Tarde Tarde Seguimos Seguimos Bueno, ahora enlaza Rayos Vale ¿Cómo la puedo atacar ahora? Aparte de esquivar y esquivar y esquivar ¿Puedo hacer algo más? No No puedo, chicos Vale, esquivamos Y esquivamos Vale Y esquivamos Vale, bien Y esquivamos Ahora Cuando se queda ahí con la espada hacia abajo Es cuando tenemos que ir a por ella, vale Ya lo sabemos Vale Y esquivamos Vamos cogiendo Energía Para luego Vale Volvemos a esquivar Y ahora se me queda con la espada o no Ahí, eso es Ahí está Ahí está Vale Y esquivamos Y esquivamos Ahí, esquivamos No, no Voy a jugar a los chicos Espera No, tío No puede ser No me da tiempo La puedo rematar La puedo rematar La puedo rematar Ahí, la remato La remato Me tengo que jugar, chicos Si no Estoy jodido Vale Y esquivamos Madre mía Esto parece Luego menos despierta Vale ¿Puedo hacer algo? ¿Me puedo tirarte la daña o algo? Sí Es bien Es bien mi cara, chicos Vale Bien Le hemos echado a eso Y aquí Ahora Ay No No puedo dar con el veneno Bueno Bueno, bueno, bueno Esto es de locos Chicos Esto es de locos Uh Vale Hemos echado a eso Y esquivando Me deja Claro Es como que me persigue dos veces Oh Vale Vale, bien Y ahora por ella Eso es Vale, bien La tenemos aquí Sigo, 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 sigo Ahí está Que le tira para atrás Vale 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 No, hombre No, puede ser Bueno Bueno Bueno, pero así No Digo, así cargo un poquito De la zona No cargo nada Vale Eso es lo que vamos Eso es Y ahora por ella Ahora sí Ahí está Nos curamos Vale Chicos, no he encontrado manera De matarla más rápido La verdad No sé como que tenemos que hacer Exactamente Para matarla más rápido Oh Vale Uf Perfect Uf Perfect Y esto Oh, no Ahí vale Ahora la podemos pegar La podemos pegar Hay que aprovechar Oh Vale Vale La hemos dado Bien, bien, bien Ah, también la puedo tirar cositas Me gusta Ahí está, chicos ¿La tenemos? Eso es La tenemos ¡Uf! Madre mía Se me explota como un muñeco Bueno, ahora me dirá que es ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ey! No puedo Oh, no puedo Tío ¿Pero cómo le puedo atacar? Con esas torres Que se las puedo tirar Vale No tengo que esperar a nadie Vale Tengo que activar esto Y ahora Se la puedo empotrar Eso es Y ahora sí Vale Ahí está Ahora sí que vamos a enganchar bien Chico Alguien Es la cabeza Que le quise a Rick Pero él no querría Vale Eso es Eso es Y ahí hay que escaparse Rápido No querías la verdad Pues aquí está A Rick No le habría gustado Que mueres ¡Oh! Me ha dado, tío Bueno Me ha dado Me ha dado Me ha dado Ahora tenemos que curar un poquito Tenemos que curar, chicos Si no Va a causar problemas Vale ¿Qué es que vale esto? Llegamos Llegamos Y ahora Vale Le he dado, eh, chicos Le he dado A ver si puedo ir a por ella Sí, la he pillado Vale, vale La he pillado La he pillado La sigo pillando Eso es Vale Un poquito Ahí está Aquí Vale Madre mía, por favor Le he dado, eh Le he dado, le he dado Eso es Hombre, claro que le he dado Vale La tengo, chicos La tengo La tengo, la tengo Guau, la estoy reventando Ahora sí ¿Y esto qué? Vale Qué buena La he enganchado Madre mía Ahora sí Ahora sí Tenida oportunidad De irte Joder, más difícil De lo que pensaba No me obligues a matarte No puedes ganar ¿Por qué sigas luchando? ¿Por qué? Soy Spiderman ¿Seguimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo, tío Pero si No puedo, tío Madre mía ¿Pero qué hace? ¿Cómo me lanza eso? Hombre Vale Aquí vamos Podemos activar Vale Ahora tengo que activar Todo, tío Ahí Ahora hay que aprovechar A darla Eso es, chicos No puedo ir a ganar Ahora No puedo parar ¡Ey! Vale Vale Vale, bien, chicos La hemos esquivado Eso es ¡No! Me ha esquivado el puño De veneno Vale Me esquivamos Otra vez Saltando Eso es Eso es Vale Volvemos a esquivar Eso es Y tenemos remate, chicos ¡Oh! Mamá Vale Le tengo el remate, chicos Tengo el remate Ahí está ¡Uf! Vale Calma ¡Wow! El último segundo Vale Y ahora La pegamos Un poquito Vale Eso es Ya No puedo ir a esquivar Vale Esquivamos Y ahora La podemos rematar Chicos ¡Oh! Vale, 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 vale Vale, chicos Esquivamos ¿No puedo rematarla? ¡No! Vale La voy a rematar ¡Ahí está! ¡No! Me ha esquivado Me ha esquivado Me ha esquivado Me ha esquivado, chicos ¡No! Me tengo que curar Me tengo que curar Madre Tenía ahí ya El poder veneno Para poder darla Vale Y ahora es cuando La puedo dar ¿Lo ves? La pegamos un poquito Esquivamos ahora ¡Eh! ¡Suéltame! Vale 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 ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡Qué falso! ¡Ahí está debilísima! ¡Está muy débil! Está muy débil, chicos Por eso me tiré tan lejos Todo el rato Tengo que esquivar Esquivar Y cuando me deje Darle al triángulo Tío, pero como soy tan malo ¡Joder! Ahí está ¡Ah! Vale, chicos La última creo que va a ser esta Vale Vale Bien Bien Vale, eso es, chicos Ahora sí ¡Ah! Un poquito más ¡No! ¡Uf! Bueno, nos estamos curando un poquito a poco No me hagan dudar Pero por lo menos Moriré en el intento Vale Vale, bien, chicos Y ahora Rematamos ¡Sí! ¡Uf! Así ya disfrutó Esto no debería pasar ¡Puedo pararlo! ¡Vin! Lo siento Todo está bien Buah, estamos en la mierda ¿Qué es esto, chicos? ¡No! ¡Oh! Tengo que llegar A desactivar el reactor ¡Oh, no que ir más rápido! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, Miles! ¡Solo un poco! Un poquito más ¡Aguanta, Miles! ¡Oh! Esas ondas nos están jodiendo, eh ¡Va! ¡A explotar ya! Madre mía Si está medio muerto Estamos medio muertos Si no podemos ni andar Bueno, lo que faltaba Ahora encima Que se nos cayera Esto en la cabeza Agatha ya, hijo Hemos llegado Uno Cuadrado, cuadrado, cuadrado ¡Dios! Joder, le he tenido que dar Como 80 veces al cuadrado Me ha quedado liado ¡No, no, 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 no! A ver, uno Y lo mismo, ¿no? ¡Dios! ¡Cuántas veces! Tengo que darle al cuadrado ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Uh! Se está rompiendo hasta las venas Mírale, eh Me va a morir ¿En serio? ¡Ah! Dejaos de aquí No podré aguantar mucho más ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde nos lleva? ¡Dios! No puedo No pasa nada No puedo Suelta Suelta ¡Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? No lo entiendo ¿Cómo puede ser? No, por favor Miles Oh, Dios Hijo, dime algo ¿Estáis todos bien? Estamos a salvo Todos Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto por salvarnos Pero también es ella La que nos haya metido aquí Dios, chaval Qué bonito Increíble Ha salvado toda la ciudad Es tan joven Chaval, sal de aquí Nos ocuparemos ¿Le has visto la cara? Buen trabajo Spiderman Gracias ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spiderman Cuatro semanas más tarde Son claramente falsos Son claramente falsos Totalmente falsos ¿Me entienden? Tienen la menor idea De quién soy yo No son nada Sí, sí, ya sabemos No son nada ¿Me entienden? Dios, chicos Acabamos de salvar la ciudad Increíble Simon Krieger Está en prisión Wow Mira que bien se llevar A Peter Con todos Oh, men Ya nos han puesto ahí Di que sí, tío Somos fuertes Y que tener un Spiderman En su propio barrio Es guay Toma Dámelo, papi Dámelo Sí Toma, toma Toma Oh, oh, oh Va a sentar copyright Seguro Pero me da igual Toma Báiladelo, Miles Mira que chulito Hey, colega Nos vemos, tío Dios, tío Increíble Qué bonita la ciudad así, eh Bien, tío Todo bien Nos veremos ¡Ey! Tío Nunca me cansaré de ese traje Es cruel Es mi estilo Sí, claro Pete ¿Este trabajo es siempre así? En parte no Aunque hay cosas que nunca mejoran Roxxon hizo esto aquí Porque para ellos Sobramos Rick Finn Yo Todo Harlem Creo que nuestro trabajo Es garantizar que no actúen impunemente Lo añadiremos al juramento de Spiderman Es la hora Es la hora Ahora van los dos juntitos Míralos Qué guapo, tío Dios Me ha encantado, tío Wow, chaval Wow, increíble Bueno, 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 chicos Y hemos terminado la historia de Spiderman Miles Morales Muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda esta serie Ha sido cortita pero muy, muy intensa Muchísimas gracias a todos por haberme apoyado desde el principio hasta el final Por haber dejado vuestros likes Vuestros comentarios Por todo, chicos Muchísimas gracias, de verdad Acordaos de suscribiros para más series Se vendrán muchas más series Y estoy seguro que igual o mejores que esta Voy a intentar mejorar lo máximo posible Chicos, muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima